Voy por la calle de la mano Está llegando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Y ya me preguntan Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo te contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes No tengo que hacer No tengo dinero Nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Tener todo Pero si no puedes No tengo que hacer No tengo dinero Nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes No tengo que hacer No tengo dinero No tengo que hacer No tengo que hacer No tengo que hacer No tengo que hacer Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Pero si no puedes Todo lo que hacer Que hacer Que hacer